¿Quién la tenía más grande? ¡Ah! Así que se pone de acuerdo y le dice, ya compadre, ¿cómo hacemos? Mil dólares cada uno, cazan. El que ganaba, se da las tres lucas. ¿Y cómo hacemos? Nos subimos a ese edificio de diez pisos. ¿Ok? ¿Ya? Y ahí, pa'joba. Para abajo nomás. El que llega más abajo gana. ¡Ah! ¡Ah, ya, pero ese! Así que el primero. ¡Ja! ¡Mueva! ¡Buf! Así sonó un... ¡Buf! ¡Quinto piso! Por mi madre, rompió cuatro macetes cactus y ¡pah! El segundo lo mira y dice... ¡Ja, ja! ¡Mi sueño! ¡Buf! ¿Sobre? Sí, tenía bisagra. Así. Una... Segundo piso. Te juro cómo sería grande que una señora justo sacó la cabeza para decir... ¡Pedrito! ¡Su hijo! ¡Pum! ¡La desnucó! Y el tercero estaba ahí... ¡Oh, ya pedí una vez! ¡No! ¡Ya pedí una vez! ¡No! ¿Por qué? Mucho tráfico. ¡Ay, señor! ¡Viva! Muy bien, me voy a dar una pausa con esta noche de carcajadas. Vamos con... Gatito. ¿Nos das un poco de... De música? De lo tuyo, de lo que normalmente haces. A ver. Perfecto, perfecto. No hay problema. Maestro, mándela. Mándela. Si estoy adivinando, aplauden. Si saben de letra, la cantan conmigo. Si no, hacemos palmas todos. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Para pedirme que no cante, que ya no aguantan más, que ya estás arco de verme cada día metido en tu cama. ¡Ahí está! Que te faltan caricias, está bien chiquito. Y dices que el amor, igual que llega a pasar, y el tuyo se marchó por la ventana. Y te encontró un lugar, conté otra cara. Y te has pintado la sonrisa de carmín, y te has traído el condón que te regalé. Y aquel calzón que nunca usaste, y aquel calzón que nunca usaste, y aquel pantalón que nunca usaste, te lo pones hoy. Y vienes conté, Mónica, con ese maricón. ¡Gracias! ¡Bravo, bravo! ¡Muy bien! ¡Vamos a otro chiste! ¡Sí! A ver. Una pareja de esposos. Ella ama de casa, esposo agente viajero. Querido, siempre que te vas de viaje yo me pongo nerviosa. Pero querido, en algún momento yo regreso por eso, me pongo nerviosa. Oye, hablando de esto de... ¿No? Que nada es Ricky con todo eso, ¿no? Había un... Entra un jorobado superdotado a un baño. ¡Oh! Un tipo que está acostado a los mire, le dice... Mi hermano, si yo tuviera una como la tuya, me la estaría besando todo el día. ¿Y por qué crees que estoy jorobado? El borracho que llega tarde a su casa y a cuatro de la mañana toca la puerta. Nadie le abre. Nadie le abre. Y bien que las mujeres se hacen la loca, bien que te están esperando en la cama, ¿no? Inteligente, ¿no? No me va a abrir la puerta, la mujer más linda del mundo, si le traigo un ramo de flores y una caja de chocolates. ¿Cómo cambian las mujeres? Que abre la puerta y lo voy al pata con una gota de ron. Y el ramo de flores, y los chocolates, y la mujer más linda del mundo. A ver, Beto, ¿y él te anima? Ya que estábamos hablando de borrachos, este era un borrachazo porque estaba por el puente de Santa Rosa. ¡Pero déjenlo contar! ¡Caramba! Ya, este dice que este es un borracho que está en el puente de Santa Rosa, así caminando hasta las patas. Sigue caminando y por la sede al frente de una monjita que estaba con su cartera, ¿no? El borracho lo mira, entonces ve que atrás vienen dos chorazos así. ¡Pum! La agarran a la monjita. ¡Pum! 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 Se van corriendo. La monjita se levanta toda herida y nuevamente regresan. ¡Pum! 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 Le roban la cartera y Rosario a todos vuelven a revocarla. ¡Pum! 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 Y se van corriendo. El borracho mira. Dios mío. ¡Qué desgracia! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Malditos bastardos! ¡No puede ser! Se le acerca la monjita. ¡No puede ser! ¡No lo puedo creer! ¡Bagman! ¿Qué pasó? ¡No, borracho! ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡A ver, Ricky! ¡Va! 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 Bueno, bueno. O sea, que había un borracho mexicano que todas las noches llegaba borracho... ¿Borracho y mexicano? Llegaba borracho a su casa, ¿no? Y si no le llegaba algún regalo a la mujer, la mujer le pegaba. Una noche sale a la cantina y borracho... Tengo cuatro pesos en la bolsa. Pues tres pesos para el trolebus con un peso que hago y la vieja me mata. ¿Qué hará eso? Se vuelve a la plata y empieza a caminar. Y encuentro un mercado. Y un puestecito que recién no están abriendo. O sea, alguien dice... ¡Pues señora, ¿qué vende? ¡Pues Pejarreyes, joven! ¿Qué? Pejarreyes, sorda, carajo. ¡Pues Pejarreyes, joven! ¿Estás sorda con el peinado de Goku que tiene? ¡Pues Pejarreyes, joven! Sí, mi Dragon Volcar. ¡Pues Pejarreyes, joven! Oye, ¿cómo? A cinco pesos la mano, pues me puede vender ese grandazo a tostón a peso. Juegale por ser la primera venta. Efectivamente le vende un hermoso perra de este tamaño. Se lo guarda en un bolsillo que lo tenía roto. Se va a tomar su micro. O el trolebus, como dicen los mexicanos. Compá, guancho. Si yo me duermo, compá, ¿eh? Pues se reempujó uno más navaja. Juegale, compá, y súbale. Efectivamente el tipo se queda dormido en el menor. Siente la caída. ¿Qué pasó en la revolución, mis dorados de bella? Ah, no, ya estoy cerca en mi casa. Le da ganas de orinar, se va a un arbolito, ahí empieza. Que tengas eso, lorcito. Puede ser, puede ser. Que estés medio resbaloso. Puede ser. Perdón, mira, me sacaste sus ojitos azules. Más o menos, ¿no? Sí, Huguito. No, me iba, estaba acomodándome el pantalón. No, Huguito. ¿Eh? El pejerrey. Porque estaba hablando del chiste de Ricky, que no estaba así. El pejerrey, ¿qué pejerrey es? Ustedes saben por qué todos los gallegos salen agachados en la foto, ¿no? Dicen, miren el pajarito. Y dicen, guapo. No entendiste y te ríes, te haces. No, mentira, está bien. Bueno, dos españoles se encuentran en el cielo después de haber muerto, ¿no? Un poco de humor negro. Se encuentran en el cielo. Oye, dice, ¿tú de qué te has muerto? Oye, pues yo me he muerto congelado. ¡Jo! ¡Qué frío! Sí, ¿tú de qué te has muerto? Oye, yo me he muerto, no me vas a creer, yo me he muerto de una satisfacción. ¿Cómo es eso? Pues nada, que estaba yo en la oficina cuando viene un amigo y me dice, oye, que no sabes que tu mujer te engaña con otro. Si vas corriendo a tu casa, los pillas en el acto. Joder, macho, salí. Llego a la casa, abro la puerta y me voy directamente al dormitorio. A la habitación, que es donde estas cabronas hacen sus menjunjes. Llego a la habitación y no estaba el querido, el amante del querido, no estaba el querido. Primera satisfacción. Pero no. No, no. Solo que esta cabrona lo he escondido en el armario, que es ahí donde guardan sus secretos de la serie rosa. Su pecado y su inmundicia. Miré dentro del armario y tampoco estaba el querido. Segunda satisfacción. ¡Pero no! No, no, no. Solo que he esconderlo al cuarto de los niños. Tiernos, infantes, inocentes, de culpa ninguna. Me fui al cuarto de los niños y tampoco estaba el querido. Tercera satisfacción. Pero no. 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 Solo lo he escondido en el depósito. Ahí, entre las cajas y las basuras, allí. Me voy al depósito y no estaba el querido. Me vino una satisfacción, me vino una satisfacción tan grande que me vino un infarto de la hostia, de la emoción y me caí muerto en el sitio, tío. Y el otro dice, hubiera buscado en el frigiderio y nos salvábamos los dos, joder. Gracias. Me voy a una pausa, como se le regresamos en esta noche de carcajadas. Carcajadas de regreso. Y estamos con Javier. Javier ya está con la guitarra, ya está listo, ¿preparado? Sí, cita, cita. A ver, adelante, te escuchamos, disfrutamos. Bueno, vamos a recordar un poquito a los cantantes del ayer. Y vamos a recordar un poquito, empezando con los boleristas, y vamos a empezar recordando a la sonora matancera. ¿Quién me recuerda a la sonora matancera? Cuando mi venido Uranda decía más o menos así. Aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor. Daniel Santos. Te sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar. Y Lucho Gantica dice. Aunque vayas donde vayas. Daniel. Al fin del mundo me iré. Para entregarte, mi cariñito, porque nací para ti. Oye, justamente, no, justamente ingresaron y una pareja estaba discutiendo afuera, por si acaso cualquier nombre que diga es pura coincidencia. Más o menos así. Así que aquí terminan nuestras relaciones. Sí. ¿Es tu última palabra? Sí. Al menos se quedan en el último beso de despedida. Bueno. Chao, Lucho. Adiós, Ricardo. Seguimos recordando, y vamos a recordar a este cantante, ¿quién me recuerda? A Django, cuando se presenta junto a Feliciano y nos dice. Atiéndeme, quiero decirte algo, que quizás no espere, doloroso tal vez. Y de aquí, José Feliciano dice. Nosotros, que fuimos tan sinceros, y desde que nos vimos, amándonos estamos. Vamos, el público aplaudía, ¿eh? Gracias. Y nosotros, en el amor hicimos un solo... Oye, justamente, Caperucita en el año 2001. El lobo pasa y le dice. ¿A dónde vas, Caperucita? A lavarme la vagina al río. Escucha, cómo cambió el cuento. Nosotros, que fuimos tan sinceros, y nos vemos. Nos vemos tan sinceros, debemos separarnos, no, no me preguntes más. No es falta de cariño, te quiero con el alma. Te juro que te adoro, y en nombre de este amor, y por tu bien. Bravo, 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 Javier. Muy bien. Ay, la música. Vamos con chistes ahora, después de un poquito de música. Somos libres. Ricky, Ricky, ya. ¿Cuál, Ricky? ¿Qué chiste? Chiste mudo. ¿Chiste mudo? ¿Qué vas a contar? Chiste mudo. A ver. ¿Ya? Atentos todos, ¿eh? ¿Qué? 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 ¡Ah! 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 A ver, ¿quién más con otro chico? De Argentina, agarra y le dice a su mami, che, mami. Decime. Mañana me caso. La mamá le dice, che, hija mía, medítelo. Ya me lo medí, mami.